Bienvenidos a Fórmula 1 18, hoy vamos a platicar del Shelby Cobra, vamos con la cápsula de hoy Hola, pues me decían en algunos de sus comentarios que dejan aquí abajo, que hablara de los Muscle Cards Hablar de los Muscle Cards, hablar de Volkswagen, hablar de Porsche, hablar de BMW, es complicado hacer un programa de una sola marca Si bien lo podemos hacer, la realidad es que hay tantos modelos icónicos que es difícil hablar solamente de una marca en general Por eso, hoy vamos a platicar acerca del Shelby Cobra Kiosho No puedo hablar de este automóvil en particular, sin mencionarles un montón de cosas importantes acerca de este modelo Tanto del modelo real, como el modelo que fabricó Kiosho y que es verdaderamente icónico De hecho, este automóvil, yo lo tengo en una gran gran estima porque, gracias a este automóvil específicamente Yo conocí los primeros grupos de internet hace más de 20 años En donde, por estar buscando este modelo y tratar de indagar cómo era el mundo de los autos a escala en ese entonces En donde se podían conseguir Me enteré que había grupos de coleccionistas Como los que, pues ahora hay muchos y muy especializados Pero en ese entonces no había tantos Y este modelo fue como dejar una botella con un mensaje en el mar a ver quién la contestaba Y fue una sorpresa cómo empecé a recibir comentarios de algunas personas Y de esa manera ingrese en el mundo social de internet de los autos a escala Por eso este auto tiene esa gran gran importancia para mí Este auto yo lo conocía nada más de vista, en pantalla Pero cuando lo busqué justamente, ya estaba descontinuado Kiosho ya había dicho que ya no lo iba a hacer más O no sé si lo había dicho o no, pero lo cierto es que ya no existía en el mercado Entonces, este fue una segunda edición Me tuve que esperar muchos años hasta poder obtener el automóvil Me llama la atención porque hoy en día casi no existen estos autos tan difíciles de conseguir Todo es cuestión de dinero Si tienes el dinero puedes mandarlo traer de donde sea, de cualquier parte del mundo A cualquier precio Pero antes no solo era una cuestión de tener además que ahorrar y conseguir Sino de que no lo había No había estos medios, no había estas maneras, estos contactos Para poder llegar a tener ese auto que era tan esperado por ti Este automóvil Digamos que es un hijo, es un descendiente, es una evolución Del AC Cobra AC Cobra AC era una marca inglesa Y estamos hablando en este momento del auto real No del auto escala Resulta que el AC era un auto inglés elegante, pequeño, más delgado Ojo, no estoy diciendo que ser delgado sea ser elegante Porque luego van a decir que yo estoy discriminándonos a nosotros los que tenemos algún peso de más No, no hablo de eso, hablo de que era un auto más normal, no estaba diseñado para las carreras En ese entonces había un preparador de automóviles Que ustedes que ustedes que son fans del tema Conocen muy bien Carl Shelby Carl Shelby era pues prácticamente un vaquero, un hombre de sombrero Que se dedicaba a las carreras A meterle mano a los motores verdaderamente A hacer unas máquinas impresionantes Él decide Hacer un automóvil Que sea pues de dos plazas Que sea convertible Que tenga una serie de características Y utiliza un AC Cobra Para meterle un motor muchísimo más potente al que tenía el inglés Y entonces hacer los cambios suficientes Para que este auto fuera una verdadera locura Un auto que todo el mundo quisiera Pero resulta que tenía tal potencia el motor Que enchuecó el automóvil Era tal el torque del carro Que prácticamente los brazos que sostenían el motor por dentro Se doblaban, no aguantaban la fuerza Entonces hay ahí la diferencia entre el auto inglés Y el auto americano que conocemos Que tiene estos soportes Que hacen que el motor Lo pueda llevar sin ningún problema Por eso ustedes a lo mejor lo ven como un auto pequeño En relación con como cabe una persona Pero aquí en las fotos pueden ver Como el auto inglés es más angusto aún Tengo yo un AC Cobra Exoto De carreras Increíble, está muy muy bien terminado Y haré un programa especial Y hoy no lo tengo aquí Porque de momento está empacado Pero vale mucho la pena hacer un programa específicamente de ese auto Que por cierto En una película reciente Que ustedes habrán visto Precisamente del duelo De Ford contra Ferrari Sale en varias escenas Ese automóvil del que les estoy hablando de Exoto Exoto se caracteriza por ser una marca Que hace autos racing De una calidad estupenda No solo es que sean de alta gama Sino que hace muchos autos Que son de competencia Entonces esa parte es increíble Bueno, les estaba yo contando Que Carroll Shelby logra hacer esta maravilla de ingeniería Que se volvió un ícono americano Normalmente los Moscow Car Suelen tener toldo No suelen ser descapotables Esa no es su característica principal Pero este De una manera muy elegante Muy bien funcionada Lograba hacer Que el automóvil Tuviera toda la elegancia Y toda la potencia al mismo tiempo El primer automóvil que tuve Shelby En 1.18 Fue este Rock Legends Que no abre la cajuela Y el detalle es muchísimo Más austero En realidad este automóvil Lo conseguí en un viaje En una muy buena oferta Y por eso me hice de él Pero el color Ni siquiera es un rojo fuerte Es un rojo más bien pálido Y aunque representa este auto De competencias Que parece que si existió A mi no me convence tanto Yo quería el azul Con franjas blancas Que es el más clásico Ese y el rojo Pero creo que el azul Lo es aún más Porque por cierto El color azul Pues tiene mucho que ver Con el equipo de Kyle Shelby Por eso me importaba Que fueran ese color No obstante Rock Legends Ha sacado unos autos increíbles Hay por ahí Unos en colores Tan extraños Hay en color rosa Por ejemplo Que entiendo Que existió en la vida real Hay uno blanco Que fue propiedad Del mismísimo Elvis Presley Entonces eso Pues tiene este valor Nostálgico Y nos habla también De que fue un gran Icono americano Este automóvil La realidad es que Vale mucho mucho La pena Yo digo No solo tener el auto Sino que es uno De los grandes Grandes Iconos Del automovilismo En general No solo No solo De los americanos Hablo De Del mundo Este es uno De los autos Que Pues más populares Ahora Les voy a platicar Este automóvil Yo lo adquirí En muy mal estado Carecía de llantas La pintura Estaba terriblemente mal Y entonces Me di a la tarea De despintarlo Pues resulta Que Ya viendo La pintura así Digamos Pulido Bueno no pulido Más bien Lijado Porque este no es Un acabado pulido Me gustó Como se veía Y en casa De un amigo Que estaba preparando Un automóvil Vi Este tipo De acabado Y me gustó Entonces ya Nada más Le pinté Las franjas Le puse Este tipo De ventana Que se usaba Mucho en las carreras Antes Que se llamaba Estilo Bogland Y Es curioso Porque utilicé Cosas que son Pues muy Muy de De varios cajones Que te encuentras En tu casa Estas Pincitas Que te abren El cofre Son unas Que se Utilizan Para Entiendo Para enlazar Resortes De la ropa Como si fueran Botones Broches Este espejo Obviamente No es De este automóvil Lo conseguí De otro lado Y lo acomodé Ahí Como así Lo llevábamos De las carreras Y esta es Una mica Que está doblada Sobre Esto que ven Aquí Es un Es el soporte De un enchinador De pestañas Que me encontré En la basura Y me pareció Que era lo apropiado Para hacerlo Entonces tiene Pintados en negro Algunos de los detalles Y tengo mi auto Racing Que más o menos Con este tipo De ventana Y todos Son los que Les platico De competencia Pero bueno Sin más Meollos Y más rodeos Acerca de este De este automóvil Les he de contar Ya propiamente Del modelo Kiosho Hay otro detalle Que les quiero platicar Antes de empezar Tuve La experiencia En un viaje De estar en un túnel Túnel largo Y de pronto Entra Un Shelby Azul Igual a este Pero real Hay muchas réplicas Reales Pero este era real En el túnel No saben ustedes Cómo sería el motor Me impactó mucho Que un auto De este tamaño Pudiera sonar Como ese sonaba Era Era una sensación Más que envolvente Monstruosa Sentías hasta Como cierto Temor Respeto Era impresionante Porque de por sí El motor suena muy fuerte Esto Lo amplifica Totalmente Y bueno Eso me encantó Y pues más me obsesioné Con conseguir el auto Tiempo después Sacan una segunda edición Y por fin Me puedo hacer De este vehículo No fue fácil Aún Después en la segunda edición Pero ya lo pude Adquirir Y les voy a platicar Algunas de sus características Este automóvil Que además Cuenta con muchísimas Piezas No sé No viene en la caja No dice Cuántas piezas Consta este automóvil Casi ninguno Dice normalmente Pero tiene Muchísimas Porque tiene por ejemplo Fotocortados Como si ustedes Se podrán dar cuenta En lo que son Las hebillas De los cinturones De seguridad La cabina Está Perfectamente Replicada Está Alfombrado Cosa que Es curioso Porque este modelo Existe Existe este modelo Con toldo De hecho Muchos Muchos autos Shelby Cobra Que tienen este Haría las vueltas De De jaula De choque Haría las veces De eso Pero en realidad Es una barra De protección Por si el auto Se volteara La cabeza Del conductor No se Impacte No se aplaste Con el piso Pero hay unos Que no tienen esto Y tienen El El Toldo Yo no tengo Ninguna versión Con toldo A mi particularmente No me gusta En gusto Se rompen Géneros De tal modo Que La verdad Habrá quien lo Prefiera con toldo A mi Para mi El Shelby Tiene que ser Así Convertible Libre Spire Que te de El aire En la cara Al igual que El Jaguar El Jaguar Yo sé que es Muy muy clásica La versión Con toldo A mi me gusta Más en toldo Pero esas Ya son cosas Pues de cada quien Cuenta con sus Limpiadores Cuenta con un motor Bastante detallado Tiene Tiene aquí su Soporte Para que lo puedas Mantener Abierto Obviamente Yo le voy a ir tomando Algunas fotografías Más a detalle Porque así En realidad No se alcanza A apreciar Todo 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 El detalle Que tiene El automóvil Pueden ver ustedes Este es curioso Yo pensaba antes Que el El Cobra Tenía una rejilla Para evitar Que Pues se le metieran Cosas al motor A las ventilas Pero no Una de las características De Shelby Cobres Que viene así Como si fuera La boca de un tiburón Entonces viene Totalmente abierto Sin ninguna protección Directamente al radiador Hay algunos Que si le ponen Una protección Pero el clásico No la lleva No sé por qué Cuál es la razón De ingeniería Quiero que vean Ustedes los fotocortados De las rejillas Y las insignias Que tiene a los lados No sé si se alcance A ver ahí Si no lo veremos Más adelante En las fotografías Aquí tienen la parte Ahora Pueden ver El interior De la cabina Que tiene El extintor Se ven Se ven hasta Las letras Del extintor Ahí Está perfectamente Replicado A escala Se ven Las letritas De las etiquetas Del extintor Los números En el tablero Se alcanzan a ver La parte de atrás Con la placa La parte de adelante Con los faros Y los cuartos Que obviamente Son micas Reales Son piezas Por separado No solo es El chipotito Pintado Vean ustedes La cajuela Es de llamar La atención Como tiene Todo el detalle Obviamente La cajuela De este automóvil No viene Alfombrada Porque este vehículo No No la lleva Así de manera Original Pero Hay automóviles Por ejemplo El Cobra Ingles original Pues si Tiene Alfombrado O los que Tienen Toldo Que son Más autos Pues para pasear Que abogan Más A la elegancia Y a la comodidad Que a la velocidad Pero estos autos Que son De velocidad En realidad No se trata Ni que sean Cómodos No se trata De que tengan El auto De lujo Digo El radio De lujo Para que quieres Un radio Con ese motor O los asientos De piel Cómodo Es decir Si puede tener Asientos de piel Pero no se trata De que sea Un automóvil Cómodo Yo la verdad De De este modelo En particular Del Shelby Cobra Tanto en color rojo Como azul Yo no tengo un rojo Y pensaría Que no quiero Pero no lo sé No sé si en algún momento Tuviera la oportunidad A buen precio De conseguir Un Kyushu rojo A lo mejor Lo ando teniendo Pues yo no pensaba Tener todos estos Y la verdad Se han ido Añadiendo Por varias oportunidades A la colección Yo Pienso que este automóvil No puede faltar En la colección Independientemente De lo que diga El público conocedor Que son ustedes Este auto Es muy icónico Es un auto Que Ha estado representado En muchos Pósters De los cuartos De los talleres Mecánicos Es una Es una maravilla De automóvil Que creo que A más de uno Nos gusta No importa Si nos gustan Los Moskullcars No importa Si nos gustan Los Hypercars No importa Si nos gustan Los autos muy grandes Con todo el domas clásicos Las carcachitas Este tipo De automóvil Que además Ya es un clásico Por el tiempo Que tiene Tiene ya muchísimo Tiempo de existir Este automóvil La verdad Es que es todo Un clásico Y al menos Todos Hemos Alguna vez Visto uno En una ocasión Y sale En alguna Conversación Verdaderamente Es un auto Que a mí En lo particular Me gusta mucho Pero creo Que en la mente De todos ustedes Está Tengo este automóvil En varias escalas Especialmente En uno 64 Y en uno 18 Hay autos Más pequeños Todavía Se ha utilizado Mucho Para hacerlo Para maquetas De trenes Para dioramas Y hay incluso Una marca Que no recuerdo Bien El nombre Real de la marca Porque la división Es M2 M2 No recuerdo Si pertenece A Greenlight No recuerdo Pero tienen Tienen una Toda una marca De un sello De trailers De una van De los Shelby Todo en escalón 64 Vale muchísimo La pena Pero pues obviamente Vale la pena Hacer un programa Específico De esos automóviles Pero hoy les quería Hablar de este Shelby Cobra Que verdaderamente A mi me parece Una cosa Increíble Yo los invito A que escriban Y digan para ustedes Cuáles son los carros Que consideran Más icónicos De todos los tiempos A veces no son carros Que te gustan a ti A veces son carros Que Están Están en la boca De todo el mundo Que no pueden faltar En ninguna colección ¿Cuáles son tú Para ti Los 5 automóviles Que 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 son los más Icónicos De todos los tiempos Escríbelo aquí abajo Porque pronto vamos a hacer Un programa específico De esos 5 automóviles Estoy haciendo Un sondeo Ya tengo Un listado Que empezó Como en 200 automóviles Se ha ido Reduciendo Y ya Ya vamos a hacer El próximo programa Que va a tratar Justamente De esos autos Que son los más Icónicos Y vamos a ver Cuál es el Top 10 O El top 5 De esos Este De esos automóviles Vamos a ver Cuáles son los 5 mejores O los 5 Más populares Más icónicos De todos los tiempos Quienes Quienes son los Absolutos vencedores Y vamos a ver En qué orden Según las votaciones Obviamente hay Ferraris Hay Lamborghinis Está el Ferrari F40 Que es súper icónico Está el Forte Que es el primer auto Que se conoce Que se hizo Como en más Aunque eso es Debatible Porque creo que En Europa También Otra marca Lo hizo Pero Es el que en la mente Para todos Nosotros es el primero No es necesariamente Cierto Pero eso es lo que creemos Y bueno Está el Lamborghini Mi contact Obviamente está el Volkswagen Sedán O sea El que aquí en México Llamamos Bocho Es Es un auto Que no puede faltar Pero bueno ¿Qué les puedo yo contar? Ustedes díganme Qué opinan de ese tema Y lo veremos En un próximo programa Hasta la próxima Si te gustó el video Dale like Compártelo con tus amigos Para que también les llegue Esta información Si quieres estar al tanto De todo lo que publico Suscríbete al canal Dale click a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Y seas el primero En enterarte De cuando hay Una nueva publicación También Estamos en Facebook En donde Tenemos información adicional Que puede ser de tu interés Hasta la próxima